Y el único, el rey del deporte y la información ya está en la mesa, es Pablo Mir, damas y caballeros. El rey del deporte, Dios de la información y la literatura. Pablo Mir, es Pablo Mir que llega. El pueblo de la data, amor de la razón, genio de la cultura. Es Pablo Mir, es Pablo Mir que llega. Solo, solo, nananana. Pablo, no, no, no. Muchas gracias. Según Wikimedia, no es pariente de la lombi. Pablo Mir, en vivo. Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Qué lindo estar acá, qué lindo estar acá. Un lunes feriado, pero con todo, con todo, con información. Y con buenas noticias, principalmente. Sí, qué lindo. Tengo traje una buena noticia. Me gustan las buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. No, hoy les traje algo de comer, gracias a los amigos de centro. Ahora tengo otra buena noticia. Bien. La verdad. Es una alegría. La verdad, Pablo, sos un tipazo. ¿No serás Jesús vos? El mismísimo. Bueno. Tiene algo, ¿eh? Yo no lo quiero decir. No le corresponde a él decirlo. No, no lo voy a decir. La buena noticia es que vuelve un sponsor. Vuelven nuestros amigos de Stark. Vuelven a Stark entre nosotros. ¿Vuelven a Stark entre nosotros? Que fueron. Eso es lo que duró. Eso es lo que duró. Para, 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 para. Stop it. Ya está la línea narrativa, Pablo, de la temporada 1. De hecho, no sé si es canon o no es canon, pero en Mar del Plata hubo una revelación con esto. Este telón se corrió. Yo fui al local de Stark. Vi que estabas vos ahí escondido. Así que no hay manera de que vengas de vuelta este año y me digas que esto no es una publicidad. Porque esto claramente es una publicidad. Mirá el Zócalo. Claramente es una publicidad, como siempre lo digo, como siempre sostuve, es una publicidad. Nunca dije otra cosa. Vos el año pasado estabas un poco... Paranoico. No sé. Paranoico. Pero claramente... ¿Serán las drogas o paranoico soy? La gente de Stark quiere estar este año con nosotros y nos va a traer, como siempre, de todo. Stark tiene la última, lo último en tecnología. Y ahora nos presta, un último en tecnología, una computadora para hacer el penete del chivo con inteligencia artificial. ¿Sería? Con inteligencia artificial, vamos a hacer los PNTs. Esto es algo nuevo que la gente de Stark tiene, lo último en tecnología. Por ejemplo, el viaje a Mar del Plata. ¿Vos te acordás que estuvimos en Mar del Plata? Estuvimos ahí recorriendo el local. Sí, por supuesto. La mejor casa de tecnología del país. Lo último en tecnología. ¡Uy, postart! Y ahí yo estuve, puse algunas cosas, puse algunas cosas para googlear. Estuve googleando, estuve poniendo con esta inteligencia artificial. Y por ejemplo, por ejemplo, vamos a otra imagen. ¿Esta cuál es? Esta, cuando puse Galia Moldaski, entrando a la página de Stark. ¿A cómo? Una camisa. Y una camisa que dice Virgo, muy buena. Puse Galia Moldaski. Me gusta esa versión medio porno. Se la podríamos conseguir. Después puse también en mi celular, puse, miren esta. Guille Aquino. Esta de acá. Puse Guille Aquino que estaba por comprar un joystick. Así llega medio Matrix. Así igual. Así voy siempre yo a comprar los joysticks. Eso es. Guille Aquino, luego de comprar un joystick con las ofertas de Stark, porque empieza esta noticia también les quería traer, que empieza las promociones. 10 días de promociones. 30% de descuento, hasta 6 cuotas sin intereses estos 10 días. Hasta el 7 de abril tienen tiempo. Esa hora. Así que ahí lo vemos a Guille. Ah, que es por el fin de semana largo. Fin de semana largo. Se llama Start Deals. Me encanta. El Start Deals. ¿30% de descuenta? Hasta 30. ¿Y en 6 cuotas? ¿6 cuotas sin interés en este país? En este país, la verdad, no existe. Gracias a esta inteligencia artificial, tenemos todo. Miren, ahí está el Start Deals. Así que muchas gracias a la gente de Stark, que vuelve a confiar en nosotros. Ahí está el local. Ellos estuvieron cuando esto no era lo que es ahora. Cuando este programa y este medio no era un imperio. Ellos estuvieron desde Cemento. El verdadero de Cemento. Exactamente. ¿Ese quién es? Ese, bueno, ese es cuando puse Pablo Mir, cuando estuve en Mar del Plata, comprándose un celular en el local de Start de Mar del Plata. ¿Estás seguro de que pusiste Pablo Mir y nada más? ¿Se apareció de esa foto? Sí. Puse Pablo Mir comprando un... Bueno, cuando Pablo se saca los antiguos, es idéntico a ese chabón. La verdad que, bueno, salió bastante parecido. Se agarró muy bien los rasgos. Muy bien, Pablo. La última tecnología, la inteligencia artificial de Start. Así que ya saben, vayan a comprar, que se pone lindo. Y ahora sí, pasamos al deporte. Ah, bien. Sí, señor. Pasamos al deporte. Tengo la información de la fecha. Tengo los goles de Mir, que hoy se define. ¿Hoy se define? Hoy cierra el primer mes. Cierra el primer mes. Ah, opa. Hoy cierra el primer mes. No sé cómo estamos de tiempo. Si quieren, arrancamos con la fecha rápidamente. Por favor, vamos con la fecha. Con la fecha, lo que pasó en la fecha. Ya vamos a ir teniendo imágenes. Ganó Boca. Qué bien que juega Boca, boludo. Ganó Boca, muy bien. Acá lo tenemos. Edinson Cavani, que está... Se destrabó. Se destrabó. Se le destapó la bombilla, como dicen los uruguayos. Lindo. Suena raro, pero está. Le destaparon la bombilla. Me suena peor todavía. Incluso peor. Le agrandó el arco. La verdad que... Sigue sonando mal. Bueno. Todo lo que decimos... Muy bien Cavani. Bien Boca, que está mejorando. Mejorando. Está jugando muy bien, Boca. Está jugando realmente muy bien. Pero bueno, por ahora no se clasifica. Es una verdadera lástima. No vamos a ver bien la tabla. Pero tiene, pará, tiene un partido menos. Quedan dos partidos. No, no, no. ¿No tiene el partido suspendido o no? No, no. Todos tienen igual cantidad de partidos. Se hizo después. Y Boca está por afuera. Qué pena que no pueda mostrarlo a nivel internacional. Este era el nivel que están teniendo. Esta semana debuta en Copa Sudamérica. Bueno, primero habría que demostrar a ver si pueden llegar a algo, digo. Porque el amigo de Michelis siempre nos tira una buena ahí. Cuando estamos mal siempre está de Michelis para tirarle una alegría a Boca. Y ahora, hablando de Michelis, está en el ojo del huracán. Está en el ojo de la tormenta. Martín de Michelis. Tenemos imágenes. Martín de Michelis es... Ahí está. Miren. En el ojo de... ¿Cómo estamos con la IA? Ah, tremendo. No, esto es de mis clases de Photoshop. Estoy, nada, que estoy tomando. Así que, bueno. La verdad que ya estoy nivel... El día después de Michelis. A nivel 12. Está en el ojo de la tormenta de Michelis. Porque está siendo muy criticado. Los hinchas de arriba no lo quieren. Digamos la verdad. No. No lo detesto, pero... A ver, no lo detesto. Entiendo que tiene zapatos muy grandes que llenar, como el Jabo. Pero no estaría cumpliendo. Algo pasa, perdón. Porque a mí todos los domingos me llega el DM. Alguien me manda el video que es de Michelis. Pero hablando como la de... Todos los domingos me lo mandan. Yo no entiendo. No entiendo, chicos. Porque él es medio... Sí. Él es medio Spanglish. Pero para mí eso no está mal. Va con la esencia del club. El tema es que dirige como el culo y juegan como el orto. Ok. Ahora fue más definitorio. Pero para mí la prueba de fuego es Libertadores. Y después perdieron contra Huracán. Ahora arranca... Esta semana arranca los torneos continentales. Arranca los continentales. Pero ya hay nombres de reemplazantes. Empieza a haber nombres. ¿Ya hay nombres de reemplazantes? Sí, ya se empieza a tirar nombres. El RUNRUN. Está fuerte. El RUNRUN del mundo River que yo conozco en los pasillos. Ya hay nombres. Tenemos la imagen de algunos de los candidatos. Cuatro candidatos que ya se está hablando. Se está hablando de quiénes podrían llegar a ser. ¿Quiénes suenan en los pasillos? Palermo. Martín Palermo lo veo un poco difícil. Martín Palermo. No sé si es la opción. Está seguro. Por el odio a Riquelme. Es capaz de dirigir a River. Quiere ir a River. ¿Se postuló él? ¿Se autopostuló? Son Hernán Crespo. Los otros. El Chacho Cobudet. Todos ex jugadores del club, ¿no? Pablito Aymar. Pablito Aymar. ¿Cómo te gusta de esto? De esos cuatro, Pablito Aymar. Me parece que es de River para empezar. Palermo, ¿no? Y Martín Palermo. Durísimo. No me meto en eso. Durísimo. Así que, bueno. Pero me gusta más Aymar, obvio. Aymar. Bueno, espera. Acá, Pablo, me piden que aclare. Claro, que Boca tiene pendiente el partido con estudiantes que se terminó a los 27 minutos por la convulsión de Javier Altamirano. Y está bien. Sí. Bueno, perdón. No tenía esa información. ¿Qué pasa? ¿La verdad? No serías el rey del después. La verdad lo... Estás quemando. No te querías poner, Pablo. ¿Te sentís expuesto, Pablo, por esto? Sí, me pareció. Sentís que es una traición al aire. Yo laburé con los mejores, con Leti Fernández, con Marcelo Benedetto. Nunca me expusieron así, de esta manera. No. Pero bueno. Se le quiebra la voz. Se le quiebra la voz. Se le quiebra la voz. Me quiebré, me quiebré. Vamos a las posiciones, a las posiciones. Pero bueno, ahora ya todo... Se ha quebrado por el resto de la columna, va a estar quebrado. No, no, ya está. Todo lo que diga será... Usado en tu contra. Se le ha puesto en duda. Esto es lo que no quería. Vamos. La zona A. Por el grupo A, Argentinos Talleres, Barraca Central, River. ¿Dice puntos o dice petes? Petes. ¿Cuántos petes hay que hacer? ¿Cuántos petes tienen? ¿Cuántos petes tienen? ¿Cuántos petes tienen? Por ahora son los cuatro clasificados a las distancias finales. Qué sorpresa, Barraca Central. Barraca Central, el equipo ahí del chiqui está ahí. Qué bien. Está ahí en lo suyo. Y el grupo B, vamos por la zona B, que es la de Boca, que por algún momento no está entrando. Pero recordemos que tiene un partido menos, porque hay gente que no lo está diciendo. Claro. Le están haciendo la campaña anti-Boca. No lo está diciendo. ¿La NUS sigue puntero teniendo en cuenta los partidos que viene jugando? Claro. La NUS está... Y ahí están los cuatro clasificados y ahí se vienen. Ya se vienen. Quedan dos fechas para los play-offs. O mata y mata, como decimos. El mata-mata. El mata-mata, como decimos. Sí, play-off es re... Es muy yankee, play-off. Y mata-mata es un poco... Mata-mata. Un poco fuerte. Pero está muy bien. Y pasamos entonces a los goles de Mir. Bien. Exactamente. Vamos, Pablo. Vamos a elegir... Vamos a elegir el gol del mes. Los goles del público, ¿no? Los goles del mes. La gente está mandando sus goles a mater... Losgolesdemir, arroba esto es blender.com. La sección, perdón, favorita de todos, menos de Narda Lépez, ¿no? Exactamente. Narda no está... Pero vamos a... Lo mira y llora. Dice, no. Lo mira y no. Vacaciones. Antes de verlos, voy a explicar. Vamos a votar, ¿eh? Vamos a votar. El público también va a votar. Que voten. Vale. Podés votar. Vamos a hacer ahí una encuesta. ¿Cuál gol elegís? Hay cuatro opciones, ¿eh? Gol uno, gol dos, gol tres, gol cuatro. Va rápidamente una encuesta. Vamos a votar. El voto del público vale dos puntos. Dos puntos. Igual que el voto mío, dos puntos. Muy bien. El voto de la mesa vale un punto cada uno. ¿Y el mío? Excepto, Guille, que vale medio punto. Ok. Claro. Bueno, medio punto es algo. Medio punto, entonces. Se vota... Estos son... Estuvimos con un jurado de profesionales, de élite. Estuvimos preseleccionando los cuatro mejores. Los cuatro mejores. Y vamos a ver. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Uno por uno. El primero. El que está en el lateral está calentando. Vamos a ver ahí el primero. Su nombre es Manuel Moyano. Este lo recuerdo. Sí, este fue muy bueno. El golazo de Chilena. Capo. Manuel Moyano, cual lagarto fleicas. Capo Manuel. Ahí está. Es recordable. El pase también. Este gol difícil de borrar. La asistencia es muy buena también. Así que uno de los grandes goles. Pulvo. Candidato, gol número uno. Ya saben, a la hora de votar. Pulvito. El de Chilena. El número dos. Pasamos al siguiente gol. El siguiente gol que es de Gabriel Ischerenbek. Uy, buen apellido. Ischerenbek. Ischerenbek. Burkina Faso se llama el equipo. Burkina Faso. Burkina Faso. Discoteca Ischeren. Ah, sí, sí, sí. Este lo recuerdo también. Era la pisada. El hombre de las mil. El hombre de las mil pisadas. Humillados todos. Humilló todos hasta el arquero. Había mucho Jesús también en esa luz, ¿no? Sí. Sí. De la mancha. Canchita de resurrección. Pero bueno, fue un lindo gol, ¿eh? Ahí en una baldosa cada movimiento. Miren, se va dejando rivales en el camino. Sí, porque si no le salía el gol, lo puteaban. Sí, dejó a tres. Ahí está. Y gol. Gol de Gabriel Ischerenbek. Está difícil. Discoteca Ischerenbek. Vamos, vaya pensando. El gol número dos es este. Y ahora vamos al tres. El gol número tres es a dos toques futsal. Es el arroba, no tengo quién lo hizo, pero no importa. Después nos averiguaremos. Es el próximo gol. El gol número tres. Saca. Este ya es un campeonato semipro. Este era un jugador. Saca. Un jugador que... Saca. Saca. Tuki. De otra categoría. Sí. Una categoría. Estos ya son semiprofesionales, es un campeonato... Claro, es otro nivel. Es otro nivel. A mí no cuento. Y no la... Sí, soñan siendo goles amateur, ¿cómo que no? Pero bueno. Después a la hora de votar cada uno tendrá sus opiniones. Pero sí, fue un golazo a dos toques. El número tres. Este, recuerden, a la hora de votar que ya pueden ir votando cuando demos a conocer el cuarto, que es el último. El cuarto es el último gol que es de Ramiro. Que es de Ramiro. Un gol típico, gol amateur de fútbol cinco entre amigos. Este... Saca la toma. Este la toma, es muy linda. Y es el zapatazo. Sí. Al ángulo. El pelilar. Tremendo. Lo llamamos el navaja del futsal. Claro. Es él. El tiro de navaja. Miren, ahí está. Miren el pelo. Ahí lo preparó. Ahí está. Ah, listo. Qué bombazo. Una entrada al ángulo. Y festeja medio como Jesús, medio crucificado. Es verdad. Es una referencia directa. Hay algo de las Pascuas ahí que... Ahora que sí. Así que ya pueden ir votando. Pueden ir votando ahí en su casa. Ya está la encuesta. Me informan y... Ahora es la hora de ustedes. ¿Es nuestra hora? Sí. La hora de... ¿Qué número votan? Número uno. Yo voté el cuatro. Número cuatro. El zapatazo. El golazo. Número cuatro. Me decepciona que mi gol no haya... ¿No? Lo que pasa es que para mí... Yo esperaba que... Porque son mujeres, Galia. Yo esperaba que esté el gol de Galia, pero también me parece que todos íbamos a votar el gol de Galia. Y ahí como que si Galia... O sea, era injusto. Gana. No podés participar, ¿viste? Esto es como las promociones... Me quedo tranquila que fue por eso. Fue por eso. En verdad que... La verdad que fue un golazo. Quiero decir que traje el gol de Galia, porque le va a dar una mención especial. Mirá. ¡No! Mirá. Mirá. Mirá de quién te burlaste. Mirá lo que es la deportividad, boludo. Ahí está. Traje el gol, porque en verdad también fue el único gol de unas chicas que me mandaron. La Namis. No tienen video de sus goles. Y además un golazo de Galia. Y aparte que fue un golazo al ángulo. No me tenían fe, sacan a todos de la barrera. No, no sabíamos que Galia tenía este poder. Fue un muy lindo gol, ¿eh? Pero al hacer... Ah, un golazo. 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 Realmente te merecís. Muy buena, pateando tiros libres. Al ser parte del programa, no puede participar de él. Claro. Por supuesto, pero se va a llevar, sí, la mención especial. Mirá, el chiquitín. Mirá, mirá, mostrárselo a Melkamp. De chiquitín, te mirá. Mirá lo que es. Eso es oro... El hombre fuera de foco. Eso es oro puro, ¿no? Esto es oro puro. Esto lo llevas al programa de la noche y te dan guita, ¿no? Eso. Cinco millones de pesos. ¿Pero sabés que tenía enterrados los dientes de mi abuela? No, mi abuela... ¿Lo crees en efectivo o ya te los traigo? Mi abuela Galia había metido un gol y Pablo Mir le regaló el trofeíto. Yo sé que Galia lo va a conservar porque es más importante el valor afectivo. Obviamente. El valor afectivo. Por favor, hacemos entrega. Galia Moldazki merecidísimo. Un aplauso, por favor. La verdad que... Miren lo que es esta imagen. Miren lo que es esta imagen. Es una máquina de hacer memes, Galia. Tengo mi trofeo, gracias a Pablo Mir. Gracias, Pablo. Y ahora sí, seguimos con la votación. ¿Se acuerda? Yo voy a votar el 2. El 2. El 2, un voto para el 2. Ahí queda... El 1. Número 1. Bueno, todos votos distintos hasta el momento. Gracias, hijos de puta. Está votando la gente. A ver. Hay una encuesta. Ahí estoy entrando. Con el 33% de los votos, la tendencia es para el gol 1. Mirá, ahí está. Mirá. ¡Epa! Uno tiene 2 votos. Pero está muy parejo con el 4, ¿eh? Sí. No, pero no llega. No llega. ¿Yo? Ah, dicen que haga la del Dibu. Que festeje metiéndomelo en la vagina. No. Claro. Es para afuera. Es hora de que... Es hora... Ah, claro. Es como que lo metés para adentro. ¿No? Inverse Dibu. Un pap. Bueno, Guille, voto. Un Dibu. Mará, quiero ver tu voto, Pablo, porque mi medio punto... Puede definir. Mi medio punto puede definir esto. Yo tenía un gol en mi mente ya que iba a votar, pero... Bueno, yo te voy a... Pero ahora con los resultados... Yo voy a votar. Votaré al... Yo puedo dividir los votos. Esto no lo aclaré. Ah, te podés ponerle un punto a cada uno. Yo le voy a dar un voto al 4, que me pareció un golazo al ángulo, si recuerdan. Y le pondré al número 2. Bueno, el 3 se jode. O sea, pudimos ayudarlo y decimos. El 3 no tuvo votos, pero están todos... Bueno, esto es un triple empate. Triple empate. Entre el 1, el 2 y el 4. Y queda en el medio punto... El medio punto. ...del más burro de la mesa. El más burro de Finne. Tiene toda la potestad, como siempre. El más burro de Finne. Aprendan, chicos. Bueno, no, me voy... Aprendan, chicos. Es una lección de la vida. Así es la vida. Lamentablemente, así es la vida. Y yo, bueno, considerando este empate, voy a elegir lo que fue mi primera opción, ¿no? Claro. Mi medio punto. Es para el lagarto, para el primero, por supuesto. Muy bien, está. Medio punto, muy bien. Felicitaciones, Manuel Moyano. Se lleva la Copa Mir. La Copa Mir. Mirá lo que es la Copa Mir, viejo. Vamos a estar... Después nos contactamos. Va a venir acá el programa. Se lo vamos a entregar. Ahí está el gol de vuelta. Ahí está el gol. Ahí está el gol de Manuel Moyano. Sí, 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 sí. A mí, ¿sabés por qué me convenció la reacción del defensor? Es la que termina de definir un golazo. Es ver cuánto le dolió al rival. Exactamente. Muy buen gol. Pero ya empiecen. Sigan mandando, porque esto sigue. Los goles de Mir. Arroba, esto es Blender. Quiero convocar a las chicas. Y las chicas, por favor. Sí. Sí, alguna. La chica, por favor, porque tenemos nueva copa. Miren. Amo, que Pablo tiene un montón de trofeos. El chabón va con muchas copas. Va con trofeos. Con las fotos de un buen día. Tengo que ir a laburar, mi amor. Si llega así, abre la ventana. La nueva. José lo ganó cuando estaba muerta. Y este lo ganó cuando... Es que se lo dio Pablo Mir. Esta es la copa Mir. Y ahora se viene... Uy, no, no. Ojo. ¿Y esto? No. No. Pensé que se podía hacer la copa Narda Lépez. Sí. Bautizada copa Narda Lépez. Me encanta la copa Narda Lépez. La copa Narda Lépez. Narda Lépez. Además, perdón, parece que si le sacas se leen voltorios de chocolate eso, ¿eh? Sí, 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 sí. La copa para el mejor gol de abril. La copa. Así que siga mandando los goles de Mir, arroba, esto es blender.com. Y a fin de mes sorteamos. Y esperamos en el momento, va a haber grandes premios. La gente comercial está trabajando a full. Estamos consiguiendo... Sponsoreos. Sí, sí. No quiero anticipar nada, pero se vienen cosas importantes. No esperaba menos. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Damas y caballeros, Pablo Mir, el rey del deporte y de la información, entregando los primeros galardones de los goles de Mir. Esto recién empieza. Me gusta que sea abril y ya estemos entregando galardones. Claro. De temprano. Imaginate. De temprano. ¡Gracias! De temprano. Gracias por ver el video